La única certeza que hay hasta ahora del anuncio de posibles reformas electorales anunciadas por la Asamblea Nacional es que está en la voluntad política del gobierno que realmente sirvan para generar confianza a la población, considera el constitucionalista Gabriel Álvarez. Por lo tanto, lo que de verdad va a interesar, me parece a mí, es si los señores Ortega y Murillo se percataron y asumieron un determinado compromiso con el pueblo nicaragüense en primer lugar, con la comunidad internacional, es un compromiso que no tienen que explicitarlo. Estoy hablando de sus propios cálculos interiores, internos, políticos y decir, bueno, no nos queda de otra que abrir una cierta flexibilidad a algunos espacios para que la oposición se sienta con un poquito más de confianza, de posibilidades de competir en condiciones aceptables en las elecciones. Si ellos han llegado a esta conclusión, se va a demostrar en las próximas semanas. Lo bueno de este anuncio es que ya entramos a la fase final de definición de situaciones y por lo tanto, si ellos piensan que esto no es más que una formalidad, el cumplimiento de un trámite y van a nombrar a magistrados, a los mismos, a diferentes o a parcialmente los mismos y otros diferentes, pero que tengan las características de disciplina partidaria extrema. Si estas son las características con las que se va a integrar el Consejo Supremo Electoral, iniciar un nuevo periodo del Consejo Supremo Electoral, pues no habrá mayor avance. No estaremos viendo posibilidad de transitar hacia la solución de la crisis y reencontrarse. Explica que los grupos de oposición en Nicaragua deben apartar sus diferencias y aunar voluntades que permitan representar la demanda del pueblo en materia de elecciones libres y transparentes. Yo no estoy seguro de que la palabra alianza sea tal vez la más adecuada. Lo que sí estoy absolutamente seguro es que la oposición extraparlamentaria y la oposición intraparlamentaria están obligados políticamente a ponerse a la altura de las circunstancias y encontrar los mejores mecanismos de comunicación para hacer una sola propuesta, tanto de reformas electorales como de propuestas de magistrados a magistrados del Consejo Supremo Electoral. Esto es imperativo. Sería un enorme balde de agua fría. Sería muy lamentable que no sean capaces de lograr eso. Que se olviden sus viejos desencuentros, sus viejos requemores, sus viejos o renovados requemores y tienen en este tema particular que encontraron un mecanismo, repito, para hacer una posición común. Marcos Medina, Noticias 12.